Pobre gallo bataraz Se te está abriendo el pellejo Ya ni va a dar un consejo Como dicen te encontrarás Porque estás en clenque Y viejo pobre gallo bataraz Tenga tu tiempo cuidado Con hacer bulla en la sienta Se preparaba la cresta Y había en la arena un finado Y síganos más la fiesta Porque en tu tiempo cuidado Si en los días de domingo Había depositada Estaba desaturada Sobre el lobo de mi pingo Había que ver tu parada Pocas plumas El domingo Era de larga tu espuela Como cola de peludo Y hablas de ser del trañudo Eras guapo y sin abuela Porque hasta el más corajudo Sintió terror Por tu espuela Y si escaseaba la plata Y andaba medio tristo Entre brindos Entre brindos y reculor Me picabas la alpargada Como diciendo patrón Ya sabes Si andas sin plata Pobre gallo Pobre gallo Batarás Nunca te echaré al olvido Si el mundo tan bonito No te hable faltar jamás Porque estoy agradecido Pobre gallo Batarás Un saludo La Sobre Una